Hola a todos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria y aquí hablaré de diversos temas relacionados a los libros. Estoy súper, súper, súper feliz de estar de vuelta. No sé si saben, pero literalmente me he desaparecido del canal durante tres meses y es que estuve muy ocupada con el monográfico, que ya gracias a Dios me gradué en enero, con la universidad, o sea, con todo lo relacionado a la universidad aparte del monográfico, con el francés y también con mi trabajo, porque trabajo en un periódico todos los días y es una rutina un poco agotadora, pero ya estoy de vuelta, planeo hacer más videos. También quiero volver a mi rutina semanal para subirle contenido nuevo cada semana, valida y redundancia. Y en esta ocasión haré un video súper especial para mí y es que ya se acerca la Navidad y el Día de los Reyes Magos y probablemente ustedes tengan en planes comprar libros. Así que les quiero recomendar cinco títulos que me gustaría que me regalaran a mí, por lo que ustedes deberían regalar, o sea, no sé si me entienden, porque son novelas o libros o obras literarias que son muy conocidas en la actualidad y por ende serían buenos regalos. Así que vamos a comenzar. El primer libro que creo que sería un buen regalo para Navidad o para el Día de los Reyes es The Poet X, escrito por la dominicana Elizabeth Acevedo. De verdad es que me siento súper orgullosa de ella porque está poniendo nuestra bandera en alto a nivel internacional. Ha ocupado por muchas semanas la lista de los libros más vendidos del New York Times. También ha ganado un sinnúmero de premios. Y he escuchado muy buenas críticas de este libro. Así que me parece genial que se promueva la cultura latina a través de la literatura norteamericana. Y creo que sería un excelente regalo. Tengo entendido que no es vendido aquí en República Dominicana, pero sí lo pueden conseguir a través de Amazon. Si quieren les puedo dejar el link aquí debajo. Estoy loca por tenerlo. Ya lo pedí por Amazon para que me llegue justamente en Navidad y poder leerlo. Es un tipo de lectura que usualmente no leo porque es poesía, según tengo entendido. Pero he escuchado tan buenas críticas que creo que puede valer muchísimo la pena. El otro libro que les voy a recomendar para que puedan comprar en Navidad para ustedes o para otras personas es The Sun and Her Flowers de Rupi Kaur o El Sol y las Flores. Esta es la segunda parte de Milk and Honey o otras maneras de usar la boca. Creo que se llama en español. Y este primer libro fue genial. Es una poesía. Rupi Kaur es una escritora que vive en Canadá. Ella es muy famosa por los instapoets. Ella publica usualmente poemas en sus redes sociales que se vuelven viral. Y esa segunda parte considero que sería excelente para obsequiar. Que es un libro ideal para las personas que no leen usualmente porque está lleno de imágenes y tiene fragmentos pequeños de poesías. Entonces no es tan pesado de leer. Aunque sea un poquito gordo, es súper rápido. Incluso Milk and Honey lo llegué a leer en 30 minutos, lo cual considero genial. Y por eso deben comprar este libro. Está disponible en librería Cuesta en español. Así que pueden ir allá adquiriendo. Otro libro que quizás sea súper cool para regalar en esa Navidad es Cuento de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, la parte 2. La primera parte la tengo es súper bueno. Te enseña cultura general. Cuentos que exhiben la vida de diferentes mujeres que han cambiado el mundo. Hillary Clinton, Malala Yousafzai, Nigel Obama, entre otras personas. Entonces en este segundo volumen siguen contando las historias de estas féminas que son bastante importantes. Y creo que este libro es muy cool para regalarlo a niñas o adolescentes o incluso a mujeres, pero principalmente a niñas porque estas historias se les puede empoderar para que sean mejores mujeres y que crean que pueden lograr todos sus sueños. Por lo tanto pienso que es un libro súper cool para regalar en esta Navidad aparte de que las ilustraciones son demasiado hermosas. Así que esto es un plus también para estas festividades. Otro libro que también sería súper cool de regalar es una versión medio dominicana de este libro. 150 mujeres que transformaron la República Dominicana. Un libro hermoso, estoy loca por tenerlo. Aún no lo he adquirido, así que si alguien me lo quiere regalar estoy con las manos abiertas para recibirlo. Y básicamente, igual que Cuento de Niñas Rebeldes, como mencioné anteriormente, exhibe la vida de mujeres empoderadas dominicanas, mujeres que han cambiado el país por el arte, por la cultura, por la música, por la literatura. Creo que este libro es súper bueno porque nos enseña sobre la cultura de nuestro país. porque Cuento de Niñas Rebeldes es como una historia universal, pero este nos enseña ya cómo han sido las mujeres de República Dominicana, cuáles han sido sus obras, sus posiciones, cómo han cambiado de una u otra forma la historia de nuestro país. Me hace muy feliz que también aquí se haga ese tipo de libros, importante para las escuelas, importante para la educación, porque de esa manera se conocen más de aquí y no tanto del extranjero. Así que ese libro está disponible en Mama y Librería y en Librería Cuesta, así que lo puede adquirir sin ningún problema. Y por supuesto, no se puede quedar atrás, un libro que todo el mundo quiere leer y es porque es uno de los más famosos de la historia contemporánea. Y son los libros de Harry Potter, la saga completa. Sería un regalo ideal para cualquier persona. Son libros que literalmente a todo el mundo le gusta. Todo el que lo lea le gusta. Yo solamente he leído el primero, Harry Potter y La Piedra Filosofal, pero planeo tener los otros. Lo que pasa es que necesito dinero para comprarlos y nadie se compadece de mí. Ah, bueno, no puedo decir eso porque me regalaron el primero, así que gracias a esa persona pude iniciar la saga. Pero sí, sería un buen regalo para Navidad si alguien se dispone a regalar este box-up tan hermoso de la saga Harry Potter. Así que hasta aquí es este video, chicos. Felices fiestas. Estoy muy feliz de estar de vuelta. Espero que les hayan gustado estas recomendaciones. Si tienen otros libros pensados, pueden dejarlo aquí en los comentarios. Así que todas las personas que ven este video puedan también tener otras recomendaciones de libros para regalar en esta Navidad, en el Día de Reyes, o en cualquier época del año, porque recuerden que no hay que esperar una festividad o un día específico para obsequiar todos los días. Son perfectos. Así que sí, recuerden seguirme en las redes sociales, que son mi Twitter, mi Facebook, mi Gutriz, mi Instagram y mi blog. Así que felices fiestas y hasta la próxima. Bye. Bye.